Frenadeso Noticias La solidaridad que emprende el sindicato de trabajadores de la Universidad de Panamá, profesores de la Universidad de Panamá, trabajadores administrativos de la Universidad de Panamá, estudiantes y otros. Entendemos que también los compañeros aquí cerca del Seguro Social, alguna de sus organizaciones a esta misma hora ha salido a la calle a solidarizarse con Suntra. Con la lucha del obrero, por mejor salario, por mejores condiciones de vida y de trabajo. El convenio colectivo se negocia con los empresarios cada cuatro años. Tenemos en estos momentos más de 270 días de negociación y 18 de huelga. Los empresarios, el primero de marzo, fueron a la mesa a proponer la migaja de dos centavos de aumento por hora a los trabajadores. Después, de más de ocho días de huelga, han propuesto cuatro centavos por hora al ayudante y cinco centavos por hora al calificado. Esto simplemente es inaceptable. Las migajas miserables que proponen es, como ya dijimos, inaceptable. En una industria en la que los últimos cuatro años, producto del trabajo colectivo de cientos de miles de hombres y mujeres trabajadores de la construcción, se generaron más de 36 mil millones de dólares. de los cuales se destinaron a sueldos y salarios cinco mil novecientos. Cinco mil novecientos. De los cuales más de seis mil empresarios recibieron salarios porque los descarados se meten en la planilla. Pero además, todo el personal administrativo, ingeniero, capatarse, maestro de obra, secretaria, están contemplados en esos cinco mil novecientos. Significa que lo que reciben los obreros, albañil, reforzador, carpintero, operadores de equipo, ayudantes, en menos de los cinco mil novecientos. Pero de todo ello, los empresarios se metieron al bolsillo más de treinta mil millones de dólares como ganancia según las estadísticas que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Han ido a la mesa a decirle a los obreros que la cosa está mal, que la construcción está mal, que ellos tienen inventarios de edificios y oficinas que no venden, creando una confusión absoluta. Le han dicho al país que el aumento del salario del obrero encarece la vivienda. Todas esas mentiras, una tras otra, han sido desenmascaradas por los trabajadores organizados en Suntra y su equipo técnico. Las inmobiliarias venden el metro de construcción hasta cinco veces más del costo de construcción. Por eso sube el precio de las casas y la vivienda. Y nadie dice nada. La especulación en la tierra, que se ha disparado de forma indiscriminada y salvaje, sube el precio de las viviendas y nadie dice nada. Los intereses de los bancos, que suben indiscriminadamente, no solo cuando se construye, sino cuando la persona compra la vivienda, le suben los intereses, porque sí. Y como ello, sube el precio de la comida, de la luz, de la ropa y de las cosas fundamentales que requiere el pueblo panameño para subsistir. No solo los trabajadores del país tenemos el problema de ser mal pagos, sino también tenemos la explotación salvaje en los precios, que llaman libre oferta y demanda. Adicionalmente, la desigualdad. Este es un país rico, pero desigual. 115 ultramillonarios acumulan más de 20 mil millones de dólares. La inmensa mayoría del que trabaja, hombre y mujer, no tiene salarios dignos. No tiene salario suficiente para el costo de la vida. ¿Por qué? Porque los empresarios embolsillan la plata que sudamos lo que trabajamos diariamente en este país. Pero no solo se conforman con eso. Se roban 300 millones en el seguro. Se roban millones en Blue Apple o Manzana Azul. Se roban en la operación Lavallato. Se roban, se roban y se roban todo lo que les da la gana del erario público de los impuestos que pagamos. Es decir, hay plata para el atraco de nuestros impuestos, pero no hay plata para el salario de los trabajadores panameños que sean dignos. El problema de la desigualdad del país no solo está planteado en la construcción, está planteado casi en todos los segmentos de la economía nacional. Por eso es que, en un resumen breve, el pueblo dice, con 100 dólares llenaba la carretilla de comida y ahora con 100 dólares llevo dos cartuchos. La semana pasada, solo para demostrar la anarquía en los precios, Cable Onda anunció un incremento del 4% de los servicios. ¿Le preguntaron a algún panameño si estaba de acuerdo con eso? No. No. Cuando el barril de petróleo llegó a costar hasta 170 y 180 dólares el barril, subrieron todos los precios de forma indiscriminada. Y el barril de petróleo llegó a costar hasta 70 dólares y bajaron los precios. Nunca más volvieron a bajar los precios. Por eso es que la acumulación es bárbara en nuestro país. No somos un país pobre para 4 millones de habitantes. Somos un país que genera los recursos necesarios para la vida digna de la población. Pero tendremos que debatir como pueblo si vamos a seguir reproduciendo el modelo corrupto que nos regenta. El modelo corrupto de los empresarios. Que los mismos son dueños de los partidos políticos tradicionales. Que son los que se aprueban leyes en este país. Hay la ley para el pobre y la ley para el rico. La ley para el pobre es que el que sale y roba va a la joya y tiene que meter en términos populares su vuelta. Los años que corresponda. Pero los millonarios roban, entregan una migaja al ministerio público y se van para su casa. Aquí no ha pasado nada. A eso le llaman democracia. A eso le llaman libertad. A esa forma descarada le llaman sociedad pacífica. Y solo podrá seguir siendo así si nosotros no levantamos los niveles de conciencia necesarios para emprender la transformación del país en todas sus estructuras. Incluyendo la distribución de la riqueza que generan los que trabajan. De manera tal, compañeros, que en la consigna que ustedes desarrollan hoy, que esta lucha no es del Suntra, sino que esta lucha es de todos. Es cierto que esta pelea no es de Suntra. La de Suntra es puntual. Pero la del país es total. Y en la medida que estemos organizados, que creemos conciencia, que luchemos, que nos organicemos, entonces doblegaremos el mal que nos somete. Entonces lograremos construir la patria para todos. Entonces lograremos edificar una sociedad humanista. Lograremos que las cosas fundamentales de nuestro pueblo, educación, salud, trabajo, vivienda, recreación digna, pueda llegar a cada hogar de cada panameño. Por eso la unidad es determinante. Y por eso, los dirigentes de Suntras aquí, que vienen de distintas provincias del país, se sienten fortalecidos con esta acción que ustedes han llevado adelante. Y nótese, quizás casualidad de la vida, llamamos un consejo aquí nacional y ustedes debatían el problema que existe en la construcción en este momento. Y juntos somos más. Y juntos tenemos que conquistar el futuro y el porvenir de la presente y de las futuras generaciones, compañeros y compañeras. No los canso más. Y termino como empecé, humildemente agradecidos, los obreros de la construcción, por este acto genuino, humano, hermoso, que se llama solidaridad de clase, solidaridad de pueblo, solidaridad de los más, de los humildes, de los que trabajan. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Venga ese aplauso, compañeros! ¡Venga ese aplauso, compañeros y compañeros! Esta lucha es de todos Y esta lucha no es del Sutra Esta lucha es de todos Vamos y tú, sé que estás cansado esa mañana arriba Solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad Porque si luchas Hay victoria Te agradece compañero Frenadeso Noticias